Ahí se ve lo que hemos vivido todos los cubanos, lo que han vivido los prisioneros, los presos políticos. Bueno, y lo prometido es deuda. Aquí estamos de regreso dentro del evento Familia con la diosa de Cuba, Armando Labrador y Patricia Aquino. Cuéntenme un poquito, ya queda casi minutos para poder ver el estreno de este gran videoclip Cuba Primero. Quisiera hablar directamente con usted, Armando Labrador, y que me cuente un poquito. Tengo entendido que esta canción la tiene escrita hace más de dos años ya. Sí, a mediados de 2020 se escribió esta canción, hace casi tres años. Cuéntenme qué siente usted al finalmente poder materializar ese gran sueño de que esta canción la interpreten dos grandes artistas como la diosa y la nier y de tener un videoclip tan emocionante. Bueno, un sueño cumplido porque siempre quería realizar la canción que escribí y creo que fue el momento vindicado para ahora grabar la canción. Patricia, en tu caso te vimos como Cuba, representando a Cuba en este videoclip. Cuéntame qué sentiste, cuéntame tus emociones cuando se estaba rodando este video. Bueno, yo primeramente quiero dar las gracias a todos por creer en mí, por confiar en mí y por decirme que sí podía hacerlo. Para mí fue un honor, un privilegio representar el personaje de Cuba. Lo siento, lo llevo en mi corazón y espero que a las personas les guste mi trabajo, ya que nunca había hecho nada en cámara. Di lo mejor de mí sintiéndolo y nada, lo puse en práctica. Gracias a todos. No, y además déjame decirte algo, fuiste muy valiente. Fuiste muy valiente porque no tenías la experiencia y el pedacito que pude ver, los adelantos que vi, lo hiciste extremadamente bien. Y además estuve con la diosa hace poco en el programa y ella me contaba lo orgullosa que estás de ti y de ese papel que hiciste en el videoclipcuba primero. Diosa, ya quedan minutos. Te veo los ojos un poquitico ahogados. Cuéntame qué emociones sientes ahora mismo. Estoy emocionada porque en cuestión de unos minutos van a ver un tema, un video, una canción, una letra que va a marcar en todos los corazones de los cubanos. Y va a ayudar a que el cubano aprenda a defenderse, hable, no tenga miedo, no esté cagado. Ahí se ve lo que han vivido todos los cubanos, lo que han vivido los prisioneros, los presos políticos, todas las situaciones, desgraciadamente, que son nuestros problemas, que tenemos en Cuba aún. Y tengo mucha esperanza de que este tema toque al cubano y logre verdaderamente que empiecen a expresarse, que sientan la importancia de la libertad del ser humano. Eso es lo más importante. Y en unos minutos eso se ve. Como el primero, no esperes más.